Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense Y soy vecino del mar, la brisa me va de frente La brisa me va de frente cuando me pongo a cantar Soy vecino de la barra cerca del río No lejos de la bocana, donde tengo yo mi hogar Alumbrado por la luna y el parón de Miramar Soy petrolero, viva Madero Soy petrolero, viva Madero Nací en este rinconcito de Tamaulipas Donde el panuco regó con sus aguas el amor Cosechando lindas flores, lindas flores en botón Tengo apartada una de ellas por la galeana Y en el siete y medio vive la que dueña de mi amor Sin contar la de la obrera que en verdad es un primor Ay la 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 la, ay la la, soy petrolero, ay la 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 la, viva Madero Ay la 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 la, soy petrolero, ay la 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 la, y viva Madero No sé cómo me vienes Gracias.